Hola mis dos, como están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje que es un ahumado para noche y vamos a estar utilizando la paleta de Jackie. Vamos a utilizar un tono bajo, primero para lo que es la cuenca y lo vamos a estar difuminando. Este color lo puedes aplicar suave o puedes, como que si quieres más intensidad pues puedes hacerlo. Vamos a utilizar este color vino y lo vamos a estar aplicando, como pueden ver lo estoy concentrando más en la parte externa del ojo y solamente lo vamos a llevar de la mitad hacia afuera. Ok, luego después de aplicar este color vino también vamos a bajarlo y hacerle una conexión hacia abajo, como pueden ver. Luego vamos a utilizar esta sombra negra y vamos a aplicarlo también como que en el mismo lugar donde hemos aplicado este color vino. Igual también lo jalamos un poquito hacia abajo. Primero vamos a centrar primero la sombra negra y luego después vamos a difuminar con la brocha anterior y con un poquito de la sombra color vino o color guinda, como le quieran llamar. Y luego como les dije vamos a difuminar. Este ahumado es como un ahumado extendido ya que es más hacia afuera. Como pueden ver estoy agarrando un poquito más el lado afuera del ojo, no precisamente ahí exactamente en el párpado móvil. Luego vamos a utilizar esta sombra que son macaradas. Puedes utilizar cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar una macarada pero es más suave y la vamos a estar aplicando lo que es desde el lagrimal hacia la mitad del párpado móvil. Y la otra sombra que es como un color más dorado o bronce, vamos a aplicarlo debajo. Ok, ustedes pueden jugar con los colores ya que la paleta pues lleva colores satinados y lleva colores mate así que pueden combinar. Luego vamos a utilizar esta sombra como les dije que es como un color bronce y la vamos a estar aplicando abajo de las pestañas inferiores. Ok, esta sombra la puedes aplicar de muchas maneras. O sea, la puedes aplicar incluso esta con la sombra, con la brocha, perdón, este húmeda y agarraría más pigmentación. Luego después en el lagrimal voy a estar utilizando la sombra doradita que es más clara y la vamos a aplicar en el lagrimal. Para esto utilicé una brocha chiquita es la de DuColor. Ya saben que también tienen código de descuento CADOL1 para estas brochas. Y vamos a aplicar lápiz negro pero como pueden ver el lápiz negro solamente lo apliqué hasta donde llega la sombra negra nada más del ojo y luego hacemos un delineado pero sin rabito. Solamente lo llevamos hacia afuera pero sin terminar la colita. Luego vamos a aplicarle sombra negra al final del delineado. Y vamos a aplicar estas pestañas postizas, se llaman Darlene Darlah. Estas pestañas son de Scandal Lashes. Y vamos a matificar nuestro rostro con este polvo fijador de Bisú. Yo más concentro en la parte del centro del rostro. Ya saben ustedes que es la parte donde siento yo que me brilla bastante. Y me gusta pues matificarlo y también aparte para que mi maquillaje esté intacto. Luego pasamos con lo que es el contorno. Ya saben cual utilizo. Esta brocha me gusta que es este también de DuColor. Y bueno vamos a estar aplicando nuestro contorno. Luego de pasar el rubor vamos a quitar lo que es un poquito todo lo que quedó del polvo suelto. Y pasamos con el iluminador. Para esto voy a utilizar esta brochita también de DuColor. Me gustan estas brochitas para aplicar iluminador. Siento que aplican súper bien. Vamos a aplicar en la parte alta el iluminador. Y también de paso aplicamos un poco en el lagrimal si es que gustas para poder resaltar un poquito más. Y también no te olvides en la nariz y en el arco de cupido si es que te gusta también utilizar en esas zonas del rostro. Ahora pasaremos con lo que es la máscara de pestañas. Vamos a aplicar regular pero más lo centramos en la parte externa. Como pueden ver la parte externa del ojo es la que tiene más el color más intenso. Así que para lograr tener como que unos ojos más grandes pues centrarlos más afuera. Y luego pasamos con el labial. El labial depende de cada una. Yo quise variarlo. Aplicar un labial un poco más oscurito. Y también le puse otro tono de labial pero en el centro para formar un dégrade y hacer los labios voluminosos. Y bueno mis doles eso sería todo espero que les haya gustado este maquillaje que quise hacer con esta paleta de Jackie. Los labios me gustaron como quedaron me gustó mucho la combinación y bueno espero que a ustedes también les guste. Los lentes de contacto son de la marca TTDI tienen código de descuento kawaii doll 1 y bueno mis doles eso sería hasta la próxima. Espero que les haya gustado y nos vemos. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video